Hoy lo hice. Hoy me fui a vacunar para el COVID. Me puse la de Johnson & Johnson, la de una dosis. Y el brazo izquierdo lo tengo entumido. Es lo único, es el único síntoma que tengo ahorita. Cansado me siento, pero creo que ya es por mí. Creo que es por mí, o sea, por mí, porque no dormí bien. Espero que mañana esté bien, eso sí. Espero estar bien. Pero sí, ya me vacuné. Ah, ¿saben qué? Sí me dio coraje, hijos de su puta madre. Mami, mame la verga. El puto gobierno comercial, les publicidad. Y mamada puta verga y media. Que se vacunen y que la verga y su puta, 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 puta madre. Y voy a una puta farmacia y les digo, vengo a que me vacunen. Quiero esta vacuna. No tenemos. Hijos de su puta, puta madre. Se me cayó mi fresa. Madre, güey. Casi me lo agarro putazos ahí, güey. Le mandas un saludo. Meses y putos, meses y meses y meses y meses y meses. Mami, 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 chingue, chingue la puta verga. Para que llegues. No tenemos. Y no, no es que no tuvieran. Los hijos de puta simplemente no querían administrarla. Porque fui a otra de la misma marca. Que era otra farmacia de la misma marca. Y la muchacha me dijo, ah, sin pedos. Si vienes ahorita ya, ahorita la pongo. En putiza. Pero neta. A la verga, güey. ¿Cómo me? Verga, ¿cómo me caga? Verga, 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 verga. No, no, espérate. Y ahorita fui a la otra. A vacunarme. Fui al otro lugar. Me estoy desahogando, perdón, ¿ok? Llego a otro lugar. La muchacha muy amable, lo que sea. Pero el que me atendió primero, el que me pidió la información fue otro güey. Y me dice, ¿tienes tu seguro? Y yo le digo, no, no tengo seguro. Y dice, ah, ok. Le digo, si quieres. Yo no sabía que pagabas. Pensé que el gobierno lo cubría. ¿Ok? Porque pues, como digo, vuelvo a repetirlo. Están mami, mami, mami. Que se vayan a vacunar. Que es fácil, que es gratis, que es simple, bla, 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 la verga, ¿no? Bueno. El vato me dice, ¿tienes tu seguro? No tengo seguro. Ok. Yo te la pago, no hay pedo. Y no sabía que se pagaba. Este, no, no te la puedo cobrar. Ok. Entonces, ¿qué verga? El gobierno la paga por ti, dice. Pero cuando lo dijo. Lo dijo con una, con una mirada. Como si me estuviera haciendo un favor. El hijo de su puta madre. Pago más impuestos que él. Y que toda su puta perra, mierda, familia, la verga, güey. Como para que me mire como si, ay, verga, me están haciendo un favor. Chingas a tu madre. Chingas a tu putísima madre. Esa puta vacuna me la pagué yo con mis putos impuestos. Ay, sí. El gobierno, mis putos huevos, el gobierno. Mis putos impuestos. Los 250 mil dólares de impuestos que pagué el año pasado. Para una pinche vacuna de 500 dólares, güey. Y todavía me mira como si me estuviera haciendo un favor el hijo de su puta madre. No, neta. A la verga, güey. Se pasan de verga, güey. No, acá sí son caras las vacunas. Esa vacuna. Pagué la vacuna de él y de toda su puta familia. De sus tataranietos. Al hijo de su puta madre. Y todavía me mira como si me estuviera haciendo un favor. Güey. Sí, la gente que trabaja para el público en general. Cualquier tipo de funcionario público. Te trata de la mierda como si te estuviera haciendo un favor. Chingas a tu madre. Chingas a tu puta madre, neta. Creo que las peores experiencias me las he llevado en un lugar donde hay gente de gobierno. Y perdón, yo sé que hay mucha gente que se la vive ahí. Y que de eso mantienen a su gente. El trabajo que hacen lo aprecio un vergo, de verdad. Ahora, entiendo que pueda llegar a ser estresante. Pero que no traten a la gente así de la mierda, güey. Más cuando alguien te llega con respeto a preguntarte algo amablemente, güey. Si alguien te trata de la verga, adelante, trata de la verga. Pero con una persona que te llega y te hace preguntas acerca del tema. O te dice algo en buen plan. Con ese mismo respeto le hablas a la persona, ¿sabes? Porque al final del día, gracias a esa persona, tú tienes trabajo, cabrón. En un negocio normal digo, bueno, pues todavía no. El vato no vive tal cual de esa persona. Sí, como cliente tal vez. Pero en un lugar de gobierno, chingas a tu madre. Mis impuestos están pagando tu pinche sueldo, pendejo. Tal vez no directamente, ¿no? Pero mínimo dame el pinche trato bien, cabrón. No te pido nada más que me digas las cosas como son. No te digo que me trates como pinche florecita, güey. Es que le estaba diciendo eso a Rocío. Que me duele como si me hubiera metido una putiza solo en un brazo. O sea, como si mi brazo se hubiera ido de noche. Y hubiera regresado todo puteado. Eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, ya vemos el rose de ese güey. Vale. ¿Les parece si...? ¡Ira pues! Vemos un poquito de... De no nos cortes. Perdón, ando lento, güey. Ando lento, la verdad. No nos cortes, he estado subiendo videos. Yo te lo digo, fan del death. Esto sí lo va a subir yo, hijo de tu puta perra. Putísima madre. No me agarres de mal humor. Te dije hace rato a Lucero. Eh... Ah, fuck. Se me fue el pedo, güey. Puta madre. Estoy lento, güey. Estoy cargando, güey. ¿Le dije a Lucero qué le dije, güey? Ah, ya. Ya, ya me acordé, ya me acordé. Le estaba diciendo a Lucero, no era el otro día. Le estaba diciendo a Lucero que justo salí de... de este... de la vacuna y salí de mal humor, güey. O sea, me vacunaron. Me dio la pinchada. Sentí el putazo de una como si... como si me hubieran metido un putazo como le digo, se me hubieran puteado el brazo. Y... y me... me emputé. O sea... Literalmente le dije, oye, salí de mal humor. O sea, me enojé. O sea, es como si te hubieran metido una putiza y no hubiera... podido hacer nada. Venía emputado, venía encabronado. No, y luego me topo con un señor en el elevador y me dice... Hi, how are you? Y yo de nadie habla en el elevador, hijo de puta. Pero obviamente no le contesté eso. Solamente le dije... Good at yourself. Pero... Yo por dentro le quería meter una putiza. De que por qué hablas en el elevador, puto creep de mierda. No me hables. No me hables en el elevador. ¿Quién hace eso, rarito? O sea, le quería meter una putiza a un señor de como 65 años por ser buena gente. Así de mal humor andaba, güey. Posiblemente el viejito me ganaba. Estaba más alto que yo, eh, pero... No me hables en el elevador. 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 No me hables en el elevador.